Muy bien, ahora vamos a continuar con la unidad 2, que se va a enfatizar en el artículo periodístico. El artículo periodístico, como ustedes ya ven, observan, dentro de lo que es nuestras diapositivas, hemos visto las noticias. Pero este texto se va a encargar solamente de reproducir exactamente lo sucedido, no voy a poder colocar mis opiniones, o de repente algo más, ¿no? Es por ello que el artículo periodístico se está incluyendo dentro de lo que es los textos académicos. Los factores de precisión de un artículo periodístico, generalmente, pues, nosotros tenemos una información breve, pero clara, precisa y de sucesos, acontecimientos que se han suscitado dentro de la actualidad. Bueno, no, nosotros tenemos algo para precisar, son factores que nosotros necesitamos para decir si realmente este es un artículo periodístico que nos está informando. Tenemos, son varias preguntas que nosotros hacemos. Esto se ha dado ya dentro de lo que es, bueno, en el inglés eran las cinco bedobles, ¿no? Pero nosotros en el español vamos a verlo como qué, el suceso, quién es el protagonista, dónde el tiempo, dónde ha sucedido, cómo, modo, ¿no? Dónde, perdón, dónde, el lugar donde se está llevando a cabo, el por qué la causa, ¿no? Entonces, cuando nosotros preguntamos estas seis preguntas, nosotros ya vemos que hay factores de precisión dentro de esta noticia, ¿no? También a su vez tenemos ciertas estructuras, al igual que la conferencia, la entrevista, tiene su estructura. Lógicamente que a lo largo del tiempo ya ha ido perdiendo algunas estructuras dentro de lo que nosotros vemos algunos periódicos. La volada, que tenemos como punto de partida para el artículo periodístico, El título, que definitivamente tiene inclusive las letras un poco más grandes, que eso hace que nosotros inclusive, ¿no? Y ahí tenemos una inferencia dentro de lo que nosotros nos va a, o va a tratar la noticia. La bajada de gorro, el copete, ¿no? Que es un breve resumen de lo que viene, ¿no? Y llama la atención y de esa manera la lea de entrada, ¿no? Se hace presente para que también a su vez nosotros podamos terminar de leer. Y para la mayor precisión tenemos el cuerpo. Esta parte de la estructura del artículo periodístico se va a involucrar mucho dentro de lo que es nuestra faceta del curso de comprensión y producción de textos. Porque los exámenes vienen bastante dentro de lo que es nuestra actualidad, ¿no? Nosotros no podemos estar con periódicos antiguos, sino dentro de lo que es el avance científico. Y uno de los medios más importantes y los cuales que son más rápidos, pues, es el artículo periodístico. A su vez, dentro de los artículos periodísticos vamos a notar ciertas necesidades de tener niveles de comprensión lectora. El nivel literal, que generalmente reproduce la información tal igual como está propuesta dentro del artículo, en este caso, periodístico, de manera explícita y directa. No nos interesa poner, ay, pero a mí es este, yo estaba leyendo la noticia, pero a mí me habían dicho otra noticia. No, sino todo te basas netamente en lo que es la noticia que tú has leído. Exige precisión y exactitud, extraer información necesaria, más no caer en la conjetura, ¿no? Ahora, el nivel de inferencia nos permite también deducir, en algunos casos, ¿no? La información que se está dando. De repente, por ahí hay una información que no está muy precisa en el texto y se le dice, escucha. Busca encontrar lo que quiere decir, lo que el texto dice, lo que calla, ¿no? Entonces, uno de repente tiene un texto, pero ya se deduce si se infiere. Generalmente son textos que nosotros utilizamos dentro de la universidad. Las inferencias se dan a partir de la información explícita. Esto solamente se da para textos expositivos. El nivel crítico, ya esto vamos a verlo en el cuarto semestre con comunicación argumentativa. En este nivel, sí tú vas a emitir juicios sobre el contenido y la forma para aceptar o rechazar algún fundamento. Entonces, ya tú puedes tener, en cierta medida, la forma que, bueno, ¿no? Ya tu pensamiento vas a incluir en el nivel crítico. Nosotros vamos a llegar solamente a estos dos niveles, literal e inferencial. Muchísimas gracias conmigo, será hasta otra oportunidad.